Un nuevo caso de tentativa de feminicidio se ha registrado en la capital tarijeña. La víctima ha sido agredida con un fierro. La víctima, después de acudir a un evento social junto a su pareja e ingerir bebidas alcohólicas, fue agredida físicamente por este sujeto, quien la golpeó con un fierro en diferentes partes de su cuerpo, ocasionándole heridas de gravedad. El sujeto, después de agredirla, la dejó encerrada en su habitación para evitar que solicitara ayuda. Sin embargo, la víctima logró descuidar a su pareja para llamar a la policía y pedir auxilio. La pareja es que habría agarrado un fierro y con este le habría provocado lesiones. Y obviamente la tenía encerrada en la habitación para que no denuncie. Logra descuidar a su pareja y llama a la estación policial de Morros Blancos. Y en eso que escucha la llamada, el autor del hecho se da la fuga. Para que no sea capturado por la policía. Está la denuncia formal, se está investigando. Seguramente en las próximas horas será capturado y puesto a disposición de la autoridad competente.